Esta fue y serán la historia, la hora del más grande dolor argentino. Comenzó en la residencia presidencial que albergó las contadas horas de recogimiento de Eva Perón en La Paz del Hogar. Aquí vive junto a su espíritu, lleno de su recuerdo, afirmado en el ejemplo de su vida, el general Perón. El compañero de sus inquietudes, de la alegría de sus triunfos y del dolor de su partida. En el frente de la residencia una ventana, la primera de la izquierda corresponde al dormitorio de la querida ausente. Aquí conoció Eva Perón la durísima prueba de sus últimos días. Este era el salón que ella prefería para la recepción de ilustres visitantes y de los preferidos de su corazón, los trabajadores. En la mañana del 9 de agosto, las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera Evita, subrayaron con un silencio impresionante el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. El traslado de sus restos desde el Ministerio de Trabajo y Previsión, a lo largo de la Avenida de Mayo, volcó en las aceras, balcones y terrazas, y hasta en el centro de la calzada, una multitud de más de dos millones de personas. La Cámara revive la solemnidad de esa emocionada despedida. Sobre una cureña militar ha sido depositado el féretro. Es el homenaje de las Fuerzas Armadas, hechas pueblo mismo, en este trance doloroso para los argentinos.